Música 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 Ah ya cargó esto Estoy en el celular Aguanta Discord Música 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 Ahorita intento golpear a un maldito tanque con el sartén a ver qué pasa. Vas a salir volando. Lo voy a intentar, dije. Dije lo voy a intentar. Pues ahorita puedes intentarlo porque ahorita no salí de atrás. Ahorita síguelo y la mano. Hay un gordo, bueno una gorda. Y le entró. Y voló. Y yo volé de ella, ajá. Un Charger. Ah, sí, es que puedes quitar. Puto. Ay, no me maté. Esta mano es como el pinche que veo, me caguen. ¿Para qué lo pones? Me caguen que los matan y los conozcan. Si se quita el pinche ahí. Se quita y va a dar gracia. Ahí está. Sartenas. Eh, creo que hay bombas. No, no hay bombas. ¿Qué hay acá? Ay, mi madre. Ah, acá hay una bomba. Me la llevo yo. Me llevo un molotov. Aquí adentro. Lola, ahora me voy a 60 fluido. Hazme el chingado, por favor. No hay mucha sentida de ranite. No hay mucha sentida de ranite. Un rojo. ¿Ya está? Hola, ahí está. Ahí está. Ay, un Charger. Ven para acá. ¡Sí! ¡Un Sartenazo lo mato! Le disparé varias veces por favor. Puta madre. Sígueme de montaña. Me arreces disparando con la escopeta desde lejos. Ahora sigue la parte más difícil Que bonito pulo Que yo conozco Ay no mames, tenía que hablar de los 60 fluidos para que se me la llegara Puta madre Hay un guardia ahí Sí, sí me di cuenta, pendejo Yo cuento me curaba, oye Ahora viene, ahora viene la parte difícil Veamos si es tan difícil como ustedes dicen Es que, como ahorita estoy viendo como están apareciendo las cosas de los zombies Creo que sí Nomás falta que no se nos junten dos chargers O tres tanques Porque hay muchos aquí, ¿qué pedo? Porque es uno para ti, uno para mí, el que se cayó soy yo ¿Qué? 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 Es Peter wey Hay un speeder wey, un chilling gritando Está fuera el Spear Está gritando como una pinta Acá hay bombas Y bastantes Sí, los vamos a ocupar Hay un Charger, güey, cruciendo la pared Mira Mira, mira, mira la pared ¡Lol, güey! ¡El bracito! ¡Qué especi... Al güey me hizo daño De acércate ¡Pégale, Luis! ¡Oh! ¡Maldito! Yo sí le pegué ¡Arriba, me lleve! ¡Llévele, llévele! ¡Llévele, llévele! Déjenme, voy a... ¿Ya empezamos o te llamo? Preguntame, ¿curo o no? Eh... ¡Nah! Eh... Yo voy a subir de preferencia Que es un mejor spot, la verdad Yo voy a activar el botón Bueno, sí Así que... ¡Abre, tipo! Ana, a ver, ya... What? Y esa perra Y esa perra gritando Que perra Yo también Me queda igual Sí, sí Que tú también te quedaste Deparada Ay, no mames Tengo que re-responder de nuevo, güey Pinche hot Ok, eric... Cochayma... Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha... No... No... Creí que era un zombie... No era luz... Eh, por atrás... Lanter, atrás... Pues, ¿cómo no me prende atrás? El mismo que... Ay, güey... Ay, güey... ¿Por qué? ¿Por qué no deja de sobrecalentarse la pinche metrailleta? ¿Qué pedo? ¿Por qué no deja de sobrecalentarse la pinche metrailleta? Ya que se fríe, eh... Sí, güey, pero ya se saltó un chingo... Eh... No creas que te la van a dejar fácil de utilizar tu opción... ¡Víctor! Ya me di, Juan Ya lo maté Oye, mira dónde estoy Literalmente no me dio el escritor así Güey... No se deja de sobrecalentar, qué pedo... Güey, eso tardó un chingo, la verdad Sí, sí, se tarda Pero yo me acuerdo que no se tardaba... Yo me acuerdo que cuando jugué, la estaba spameando Güey, ¿Quién me empujó? El boomer explotó y se empujó Genial Protéguenme, güey Protéguenme, güey Estoy muerto Ah, hay un tanque Ah, ya no Sí, está temblando en toda la pantalla... Sí, está temblando en toda la pantalla... ¡No mames! ¡No mames! ¡Esta me está bailando! ¡What the fuck! ¡No mames! ¡Después levanta el pulso! Detrás de ti, Enrique, detrás de ti Lo bueno es que yo estoy arriba Bueno... Se murió, lol ¡No se muere, muérete! Ya se murió ¡No se muere, güey! ¡Qué pedro! Oye, tío, ya estás bebido, güey Ya, ya se murió, güey ¡Se ven la mierda, yo! Ven, 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 aquí botiquines, güey El robo tirado Güey, sigo escuchando a esa perra gritando El robo tirado Es... creo que... ¡No, ya! ¡Elic! Ven, 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 ven ¡Ah, se me está laggeando! ¿En serio? ¿Por qué ahorita? ¡Dale rápido, rápido, penejo! ¡No mames! ¡No mames! ¿Un boomer? ¿Neta? ¿Y dónde estoy yo, güey? ¿Y cuándo estoy laggeado? ¡Puta madre! ¡No mames! Creo que me voy a morir otra vez, güey En el mundo en el trabajo ¡Puta madre! El robo nomás se ve parado ahí, güey ¡No puedo hacer nada, güey! Si loco, ¿tú tienes el botón? Ya sé Hay un Joker Ya está ¿Cómo sigues vivo, cabrón? Ahí está ¿Cómo sigues vivo, cabrón? Ahí está Eh, depende de mí Mejor morir Hay un Joker, güey Eh... Eh... Hay una Wii ¡Tirar! Agarró el Joker ¡Lanza la bomba que tiene! ¡Donde el Joker! ¡Donde el Joker! ¡Y larea del Joker! Pero lo que haya zombies, que no le entierras ¡Tanque! ¿Donde? No sé, lo que estoy escuchando musiquito Agh, chelín, ven acá Ven acá, ven acá Aquí está Vamos a tirar, ok Corro, 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 corro ¿Dónde está? Arriba Todavía No mames, no, no me veo sonido volar Hay otro Vayan por él Detrás, detrás, detrás Ya no tengo bandas Puta madre ¿Dónde está? Tampoco tengo bandas LOL Qué música pendeja que le puse, neta Con el puto batte, güey ¿Tienes el desfilador o qué? En serio Se pasaron de verga, güey Ya se había tomado la misión, güey No mames, güey ¿Por qué eso nos mató, güey? Esto Güey, ¿por qué eso nos mató? Es daño por caída y nada más estaban a uno, prácticamente Güey Güey, pero era un pinche escalón Se mamaron De hecho, caímos encima del arbusto, güey Sí, güey Sí, güey, eso lo tiene Físicas aquí Güey, pero era un pinche escalón, güey Bueno, yo tenía la vida baja Pero hasta yo tenía más vida que yo Sí, yo tenía más vida que él De hecho, hasta Me quería poner la pinche adrenalina Pero dije, no, para Me la pongo en lo que voy a ir con Luis No sé, hemos ido por los ojos Ay, no mames Puto lag Muerte ya, pendeja Ya, yo le voy a dar una nalga Perdón What? Se me salió, güey, del juego No mames No mames Ay, déjame la perra Ay, puta Ay, no Un charger Puto Me robé la kill Y con el charger Ay, puta, mi hijo No mames Carga, puto juego Carga, puto juego Ay, no Güey, que pedo What? Ah, LOL, soy tirado What the fuck? Ya que me interrevivo Te dejamos ya el tumor Esa madre Ahorita creo que hay una puerta Sí, hay un checkpoint en tanta Que la perra Bueno, se me cambió la resolución, güey No, que era una pinche molotado, güey Chingues a madre Este vato se inmoló La voló Güey, que perro Es lo peor de todo Qué pedo, güey, salieron un chiquito de su mano Verdad que sí Güey, yo me la tiran Yo me la tiran los pies, güey No me dejaban moverme Ya vas hijo, te inmolabas Salieron los zombies que la partida En la anterior Yo Se encuentran un... ... ... ... ... ¿A dónde paraste tu loco? Chicos, ¿te importa pendej? Yo no sabía que los muertos se hablaban, güey Ahí está Güey, aquí había munición, güey, en la partida pasada, güey Sí, ya sé, mierda Ya está... roda No mames, güey, tenía 52 Ahora tengo 18, nada más porque me caí Sí, sí, sí Échale un puto, madre ¡Reloadme! 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 Güey, aquí vienen... ...no entiendo por qué me va a hacer disparando, son listos y no se mueren ... Tengo una puta pistolota, güey, más... ...un poquito más pequeña que midi, pero no mames No se mueren los perros Suban, suban perros Suban perro, yo les quiero ver en el control ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede subir! Ya va a venir subiendo de repente No pides que no pides que no pides que no pides Oh si este culo No mames Mira wey en la pasada de que viniera fue a decir AY de que yo ché Nooo No mames Menos malo que se murió el puto Creo que hay un sticker wey Si si hay un cd Ah que esta No 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 Ya se va a morir Pero si estoy encima de esa mano en que pedo Te bajaste ¿Cuándo? Pero luego te bajaste ¿Dónde hay vida? Ahora que esta la munición No se me ha bajado la señal ¿Qué pedo? Los FPS Es bueno Aquí hay armas De propresión venga No hay botiquín ¿Dónde? No 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 Acá donde se yo hay armas ¿Dónde está el...? ¿Me botiquines? ¿Me botiquines? Ah esta la caballera izquierda Ah esta la caballera izquierda Aquí hay una sartén Y aquí hay más botiquines Rúgate mejor Si ya wey No me voy a parar Y robo también Aquí hay un botiquín más Puta madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Solo ve que lo tiraron? Un niño de Roblox Un niño de Roblox El hombre de la Isis Sonido de la mano Y ese wey me está no me abriendo ¿Qué pedo? Yo eh... Ah vengan a agarrar botiquines Voy Mira yo no hay rudo Y... Ya tengo uno wey ¿Qué pedo? Bueno arriba hay uno Y acá Eh vengan A ver contigo yo Ahí Vaya Arriba hay uno Al lado de la metralleta Arriba hay uno Al lado de la metralleta No hay que gritarlo No pero es que es el person... El player Si Así que Roblox Cállate Bueno me dice que nadie se ofrece ¿Quién va a ir a activar? A ver espera ¿Cuánto quita esto saltar de aquí? Hey, let's use the radio Escuchó Turolo Si... No sé de quién No, se activó otra de las... Tienes que picarme Ahora sí ya corre Ay... Ay.... Eh, agararararararara Por la derecha yo Aying Ab rél LOL Ahí voy Ah, golpeé Ah Nos acumpe No mas veo todo WTF Que ayer enfambis en cielo wey Mira todos esos niñitos de robo Mira todos esos niñitos de robo A la chingada Salen volando Mira ese laje de este baboso Si, si lo escuché Yaoki no se donde esta Los babosos que vienen por allá Por adentro de la casa vienen Ay No puede ser Ah Voy 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 A la chingada Son mis hijos de su puta ma No mames se esta la guiando Mames 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 Muere 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 Estupida Tanque Tanque Me tiró Me tiró Me tiró Me tiró Me tiró hasta abajo Me tiró hasta abajo Muerto Mames Ej Mames Dónde hay munición Vaya ¿dónde está Luis? Ay no puede ser Corre Enrique Rodo, rodo, wey Rodo se está resgindo de que lo mataron Literal, wey No, pinches monito, no me... Uy, nomás veo tus manos moviendo, lo loco Ahí voy, rodo, y esto... No mames No puedo Y se cayó otra vez De hecho, no, ni me levantó el puy Hay un boomer, wey No mames Ya le apito de su otra vez, wey Hijo de tu puta madre, son... Cúrate, cúrate, wey Chingada madre La gente va a proteger, pero cúrate Gracias por el apoyo, wey No, 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 no Eh, déjame el único Oye, nomás tengo un nopito Oye, abajo hay armas, hay estopetas, nomás Excelente No, que no me baje, ay pinche madre Hola Hola Ay, wey, ayuda, ayuda, ayuda Véjala, s*** Va por dentro Ya me di cuenta Tanque No, es tanque, es Charger y me está matando Hay un tanque Lo estoy escuchando a la pinky musiquita, wey Está arriba Sí, ya lo vi, wey, a la verga Bate, déjame lanzarle ese, donde está Viene por mí el cabrón Ya no tengo balas Viene por mí Vándalo Se muere el cabrón Se muere el cabrón No se muere el cabrón Hay otro tanque, eh No se ha parado la m... puta música Acá está Viene, ahí viene, ahí viene Véjate conmigo Me dio la vuelta Me fue a buscar el maldito No me puedo mover. No me puedo mover. Ni yo, ni yo. ¡Pierda! Ahí no puedo tomar a hacer este juego con esta pinche música. Levántese, perro. Otro, otro, otro. Tengo nueve balas, voy a recargar. No mames, otra borda, wey. Ya están bien, wey. Sí, esta ya está difícil, wey. Ya llegó el barco, ya llegó el barco, corre. Aquí hay otro. ¡Fanque, wey! No, 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 no. Yo me voy, perra. Sí, wey. Corre, corre, corre. Yo no puedo correr. No, no, no. Agarro la borda, wey. Ah, wey. Me tiro de un chingazo. No puedo, wey. Yo tengo por dónde bajar. Más que por una puerta me siento y ya me mato. Ya llega el barco, ya llega el barco, wey. Ay, puto. Roblox de mierda. Pasa la mierda este, wey. Si llega hasta el barco, ¿por qué no? Porque seguimos aquí. Sí. Está apenas llegando. Hasta que nos maten. Ahí está. No, no. No. No, no, no. Lo voy a decir. No, no. No. No, no. Está bien pinche cabrón Estoy con menos incapacitada wey Wey otra vez puto lag No manes Pichones de adrenalina 5 Pinche drogadicto wey Bombas Molotox 8 Proscos Milly Por el sartén Boomer 165 con la pinche sartén wey Darkers Ellos no ganaron ninguna Clipers Mira eso como un infected Wey 666 No le alcanza a tomar skin wey Juego amigo No mames Mira wey ya 666 Así que chingan su madre Headsets 3 igual Resesión una basura Serio Pero no vivimos vato Para contarlo Nosotros Yo si Ay wey Vas a decir por unas pendejadas wey Yo voy a decir esto Usted negro se murió Por pendeja Oílo Oíle el otro Ellos sobrevivimos Ahí te hablas Por abandonarnos cabrón A ver La uncomfortable Estamos No